Noticias S&N 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 En tanto, el representante legal de la familia del ministro de Medio Ambiente tratará de demostrar ante los tribunales que el crimen contra el funcionario corresponde con un asesinato y no con un homicidio, como ha sugerido la defensa del atacante. Miguel Valerio indicó que el móvil del crimen, la cantidad de disparos de Fausto Miguel Cruz que propinó y el plan de escape demuestran que el confeso homicida planificó el ataque mortal. Evidentemente fue a matarle, es tanto así de que cuando dispara, en vez de arrepentirse, ahí mismo me equivoqué, el hombre huye, el hombre tenía un plan de escape, o sea, no fue una cosa que él no fue premeditado, además de que había un móvil muy claro que era el tema de la negación del permiso, o sea, ese móvil está ahí. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., el especialista en derecho penal estimó que con el permiso que le fue negado para la exportación de baterías usadas, Fausto Miguel Cruz pretendía obtener ganancias de hasta 30 millones de dólares. Cambiamos de tema y es que con más de 3 mil personas con el virus del COVID activo y niveles de positividad diaria que se acercan al 20%, la nueva ola de contagios inicia, pues comienza más bien a ejercer nuevamente presión sobre la demanda de atenciones médicas en los hospitales, donde crece el número de pacientes que buscan servicios de emergencia y de aquellos que son internados. Delante de mí ha entrado mucho COVID. Ahora, ahorita ahí entró una embarazada que ella dice que ya vino a COVID, que ella tiene COVID. Y simplemente tenemos que cuidarnos, uno al otro. Nos llama mucho la atención que las autoridades no hayan tomado las medidas pertinentes para evitar a que la población siga contaminándose. Prácticamente, según lo que estamos viendo, vamos a caminar una sexta ola. Desde el colegio médico, además, piden tanto a la población como al gobierno retomar el uso de las mascarillas en lugares públicos y evitar las aglomeraciones. Otras dos muertes por COVID fueron reportadas por el Ministerio de Salud, con las que se elevaron a 4,382 las defunciones a causa de la enfermedad, con un nivel de letalidad de un 0.74%. La positividad diaria se situó este lunes en un 18.40%, luego de que de un total de 4,870 pruebas procesadas, resultaron positivas 896 nuevos casos, elevando a 3,514 las personas que aún están activas al virus. La pregunta de Twitter. ¿Ha comenzado usted a tomar algunas previsiones sanitarias ante el aumento de que se registran de casos de COVID-19? No olvide responder con la etiqueta Opínese Yen y más adelante estaremos leyendo algunos de sus comentarios. La regional norte del Colegio Dominicano de Veterinarios advirtió este lunes sobre un posible brote de rabia humana en Santiago y otras demarcaciones del Cibao. El gremio detalló que los casos se han registrado en las comunidades de Puñal, Matanzas y Hato del Yaque, donde dos perros y un gato atacaron a humanos. Elvis Díaz, presidente regional del colegio, vinculó el brote con el aparente descuido en el programa de control y erradicación de la rabia. Momento de conocer cómo está el tránsito en el país a esta hora de la noche. Lo hacemos de la mano del capitán Urtecho. Buenas noches, capitán. Gracias, Inet. Bueno, buenas noches. Vamos al tránsito de inmediato en la ciudad de Santo Domingo. En este momento, el 27% de las vías congestionadas, varios eventos de tránsito y uno principalmente en la Jacobo Magluta con la Avenida Mirador Norte, se están realizando trabajos en la vía que tienen ya varios días y está generando un fuerte tapón en ambos sentidos de la vía en los que van transitando en la Avenida Jacobo Magluta. Vehículo averiado en la Avenida España próximo a la 26 de enero en dirección hacia la Avenida Las Américas. Un accidente del kilómetro 22 de la Autopista Las Américas en dirección hacia Boca Chica. Hay un vehículo virado a un lado de la vía. Una persona resultó lesionada. Vehículo averiado en el Expreso Quinto Centenario con la Avenida Juan Pablo Duarte transitando en dirección hacia el Puente de la 17. En este momento, la aplicación Waze nos informa que la calle México en Santo Domingo Oeste está retrasada 17 minutos más de lo habitual a su llegada a la prolongación 27 de febrero. En Santo Domingo Norte, la Avenida Hermanas Mirabal retrasada 21 minutos. La prolongación 27 de febrero tiene un retraso de 29 minutos, siendo más intensa a la altura de la Avenida de los Béisbolistas. La Avenida Máximo Gómez retrasada 21 minutos, siendo más intensa a la subida al Puente Peinado. La República de Colombia retrasada 22 minutos. Avenida Charles de Gol en dirección sur-norte retrasada 19 minutos. La Jacó Magluta en dirección desde la Avenida República de Colombia hacia la Villameya está retrasada 22 minutos. La Avenida Luperón retrasada 14 minutos. Y la Avenida Núñez de Cáceres presenta retrasos de 14 minutos en ambas direcciones. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Capitán, muchísimas gracias. Ustedes ya saben cuáles vías deben evitar. Recuerden, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, es arroba srn24horas. Información de primera mano a través de su móvil. Así que síganos. En breve, un muerto y una joven con lesiones en la columna tras tiroteo a manos de la policía. Además, afirma... Además, afirma... Además, afirma...